Soy de tierra y de mar, sol y de mar, que eres de una misma moneda. Voy repartiendo, música y calor, soy mezcla de pobre y fortuna. Porque nos hago conmigo, entre sus risas y desventuras, el drama amargo de todo el lugar. Pues quien se viste en el cielo, no se siente el miedo de la pobrecilla. Hoy en su corazón, existe el dolor, pues quien no sufre, no conoce el amor todavía. Hoy en su corazón, existe el dolor, pues quien vuelva a ser yo, que en el pecado radio se la pierna en su vida. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!